que pasa chavales me envió un nuevo vídeo y aquí estamos en el bug en el bug nuevo en el bug que tenemos en el fornite lo comunicamos yo no lo voy a hacer pero que se puede volar tenemos go 808 se puede volar para todas partes lo comunicamos para que quiten este bug porque hombre puede ser un poco de hacker y me parece un poco yo que sé pero es que mira se puede mover puede volar para ser siete personas es como ir en el modo creativo hay un tan normal entonces pues comunicamos esto para que lo sepáis y bueno yo voy a dejar con el final de partida de lo que sale pero este vídeo ha ido subido porque en verdín que si pueda volar estamos un día de la temporada pero yo puedo construir igual si llego al techo me deja construir chavales tenemos mucho pero que está están volando están volando y estoy flipando estoy llevando muchísimo espero que no es nada normal que venga un tío y que te dispare de arriba y que te mate porque está volando entonces pues comunico este este mensaje a la gente del big game es pasárselo a sus redes sociales o algo así porque es que hombre esto no es normal y bueno ya me pone en los comentarios que parece la zona de agua chavales pues a ver no quiero ganar con esto pero no sé cómo se hace lo acaba de descubrir Goku yo no lo he hecho porque no lo quiero hacer pero han sido así pero ha salido de magia ya no no ha sido ni hack ni nada es que me parece impresionante por eso por eso digo que lo que hay que pasarse las redes sociales o algo así porque no es normal es por eso por lo que no bajo pero no es normal a mil metros del suelo vale distancia máxima mil metros en la zona vale voy a subir pero es que esto parece impresionante como ganamos esto me va a parecer que está volando y que está volando dios pero es que le van a manear está a mil sesenta y dos metros del suelo Goku no mate a nadie porque no usais esto no usais esto vale si les digo por favor no usais esto para matar gente porque os van a ganar la cuenta casi seguro para matar gente entonces pues no hagáis eso porque está muy feo y bueno pues ya está bueno os voy a dejar de decir eso porque es que estoy todo loco con esto oye y el otro está volando también si 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 está volando es que estáis volando los dos mira ya está que no es mentira nada y yo lo comunico que se lo pasais porque lo que no es normal es esto bueno si yo yendo a un metro por hora bueno 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 ostia esto es hermoso esto es hermoso que soy mal toque tu eh cerdo cerdo eh joder que parece que estoy en la kinomood eh que puedo volar también no 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 quiero volar quítate bájate no que no quiero que ella me buguee tu quita que a mí no has visto un tuyo y sale de puerco noo que no quiero volar se me ha bugueao lo habéis visto lo habéis visto se me ha bugueao se me ha bugueao no me lo puedo creer es que no quiero matar a nadie porque es que si no me van a banear la cuenta y es lo que menos quiero ahora mismo pero a mí no me está viendo nadie directamente ehm alberto no te pueden decir nada porque esta pasado por magia nosotros no sabemos como se hace eh es que es que es que pero es que me acabo de tirar del helicóptero porque quería caer en el agua porque me lo iban a destrozar y estoy volando a ver si nos ha pasado ya a los tres debe de ser un ha sido de revisar los helicópteros si en plan ahí piquenme y todo eso porque es que no eh que este no es compañero me acaba de dar un tío y voy a morir eh eh que esta aquí todo el mundo pero que pasa AMIGO DE VOLANDO Y MAL ASISINO ha sido de volante y mal asesinado si Alberto hay mucha gente arriba eh cuidado todavía coje mi tarjeta que sigo de volante que sigo de volante que sigo de volante que esta pasando que esta pasando no me lo puedo creer la partida mas rara que te no seria que ponerle el titulo porque impresionante ¿Qué pasa si tomas Pocion de levitación en Fortnite? Bueno, bueno ¿Estáis viendo al compañero que ha hecho? ¿Habrán hecho esta aposta? No, no creo, pero... Es un buff muy grande Es un buff muy grande Porque es que... Voy a ver el final de la partida A ver si ganamos así por así Pero hay más gente volando No solo somos nosotros Eso es lo que he intentado yo hace media hora Porque me han matado Me han matado un tío de abajo Me están disparando y no Míralo Míralo que bonito se ve Te ve hermoso Chavales, por eso Con pastilbillo Ah, vale Si te tienes que pegar la zona Si estás en la tormenta te cae Pero una cosa limpia Pero métete en el tsunami Que si no te va a morir Compañero Vamos Bueno Bueno, bueno, esto... Bueno Chavales, este vídeo Pasárselo o algo Porque es que es impresionante No lo hagáis No lo hagáis Pero vamos Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Y compartirlo Porque esto no es normal Venga, nos vemos en el próximo Y... Adiós No lo hagáis No lo hagáis No lo hagáis No lo hagáis